Bueno, estamos con la ruleta Ya queda muy poquito para que esto termine El siguiente banner va a ser una porquería Así que va siendo hora de estas tiradas Dedicarlas a cosas importantes Yo por ejemplo ahora mismo en este banner No voy a avanzar en nada, no pienso hacer Spark No tengo recursos para hacer lo que quisiera Y tenemos el banner permanente Donde seguramente vaya a ir mis recursos ahí Así que vamos allá con esta tirada Básicamente porque quiero conseguir Otra summon de cara a Poderme primal con otras Con otros elementos que quiero Convertirlos en primal Vale, 20 tiraditas No me ha salido en un momento El tema de doble, pero si he tenido otras veces Cosas interesantes Y este sería... Solo tiene un gachapín esta vez, la verdad Es bastante peculiar, normalmente se suele tener Más de un gachapín El bandus diario este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me ha salido Como les puedes ver Yo soy un gachapín El hombre a un gachapín El hombre a suerte Hay quien eres Ese puede estar Una vez Estos 22 Hay gente Oh, muchos C долos Oh, campes Solo están Ellos dos no están indicando nada de cada futuro y vamos con la tiradita el banner este es un banner también no me sirve para nada ahora mismo porque tengo todo menos está bueno no tengo estas dos pero claro son 20 tiradas no no me compensa entonces vamos a ir al clásico que estamos bastante avanzados y lo que sobre las 200 mañana pues irán a repartidas entre este y el otro vamos allá nada en la primera como era de esperar la verdad ha sido de las piernas que puede haber así que a ver compensa menos gm r qué será vale también de camino por lo que no es un personaje de nuevo pero si es una sumón de las de las de prival perfecto no la mente es uno de los primeros personajes que tuve está en cierre para doble elemento no sirve para directamente pero bueno una luna dorada no me pienso quejar por ello y ya estaría muy muy cerca de conseguir llegar a eso al spark de este tipo y porque es importante esto para aquellos que no lo sepáis pues mira aquí hay muchos personajes que son todos los personajes que ya no están en el banner normal por ejemplo estaría aquí el aliceia que es una opción interesante porque este de cara a las guild wars de tierra pues hace bastante pupita y puede llegar a niveles bastante altos de efectividad pues veis que aquí en nivel 100 adquiere una habilidad bastante bastante tocha entonces no es una mala opción fuera coñas no es una mala opción pero de todo esto vamos a ver si puedo poner no puedo diferenciar entre los que tengo y los que no tengo en la carril de ser original por ejemplo que esto sería más que nada por completar el el póker de carriostros pero alice ya será más importante los personajes no tengo por aquí ahora que hay algún otro personaje interesante incluso para aquellos que que no estén haciendo esto pero ten en cuenta que hay algunos que también te pueden salir rando en las tiradas de del original esta es la que me salió ahora acá carmelina que fue el personaje que me ayudó a aprender a jugar al juego jugaba sólo viento gracias a ella y después vino roseta por lo que me lo confirmó más tenemos el acepto original que no es un mal personaje mira sofía no la tengo pero bueno no me llama mucho la atención geles la de fuego es curiosa pero no sé yo si me serviría de mucho ahora mismo clarís es bastante curiosa también pero aquí hay bastantes armas que nos han ido saliendo en estas ruletas así que tampoco hay que descartar los al cien por cien estos personajes porque en algunos eventos te pueden tocar aquí está eustance también y jordájar y la fina fina nunca la he tenido y la he jugado en shadow bears hasta la saciedad y ya terminamos aquí con los personajes y de la suma pues ya nos vamos a la parte importante de verdad que sería bueno athena es una suma interesante igual que satir pero lo importante importante está en la página 8 que son estas sumas de aquí tenemos a ceus titán aves acni cefirus y varuna eso es lo importante de verdad cuál cogería de estas pues no lo sé aún no lo sé y tener en cuenta que con esto hay que sumar también lo que tenemos de este evento que yo aún no lo he cogido que son estos dos de aquí tenemos hasta el 7 de enero estamos ahora mismo que no sé grabándose el 45 en japón así que ten en cuenta que esto no le queda mucho tiempo pero que ahí está y de esto dependiendo de las tiradas como sean del de mañana iré a por la que está aquí puesta por micael porque me falta una sola para meterle el full un cap y ya tiene una mica el útil para esta que igual es que me va a ser bastante importante si me toca a medida que tal pues seguramente lo reparte en algún que otro y con el tema de las sumas importantes estas pues seguramente iría por un hades porque me faltaría uno más para poder empezar a convertirme en primal en oscuridad y tengo todas las armas para poder hacerlo así que no sería una muy mala opción para mí sería bastante una opción bastante óptima para mi juego y si me tocara una vez por hacer la circunstancia que fuera pues a lo mejor metería un titán porque es la que más lejos tengo de poder meterle todas las estrellas y así pues ya esperará a que cuando suceda y me caiga otra pues con una más ya tenía el un cap y nada esto sería mi tirada de hoy y espero que os haya gustado hasta luego y mañana tendremos ruleta más importante que esta porque esta ha sido una castaña como ya podéis ver adiós